Miren esta noticia, es que es indignante, dice Marlaska confiesa que no hizo nada para evitar la fuga de Puigdemont. No activó la inteligencia, no activó la inteligencia, es increíble, o sea, llega el delincuente más buscado de esta nación y el tipo se fuma un puro, no controla las fronteras, no activa la inteligencia y encima dice que es responsabilidad de los mozos que saben todos que en Cataluña están en continua rebeldía y es una policía política. Forma parte de los activos del independentismo traidor catalán, los mozos evidentemente forman parte de uno de sus activos. Cuando usted dice Don Su que no activa la inteligencia, no activa la inteligencia para el bien, la inteligencia para el mal, con un plan perfectamente trazado, donde saben perfectamente dónde está el límite, de dónde tiene, o sea, si interviene la Policía Nacional, la Guardia Civil o el CNI, esto se arregla con cuatro espías, con cuatro miembros del CNI, dos en Waterloo y dos en el aeropuerto donde se detecte que va a aterrizar o la carretera que va a utilizar o el tren. Yo tengo la sensación de que Puigdemont está aquí cada dos semanas, cena en la Rambla, se toma allí unas tapas o unas butifarras enormes y se toma dos chatos y se vuelve a Waterloo con toda impunidad, porque la orden es de no detener. Pero si hay vídeos caseros de gente que pasaba por la calle donde iba cuatro tontos y el tonto central por la calle solos, pero ¿cómo no lo abordas ahí? Le pones un chip en la hemorroide y sabes perfectamente hasta dónde va el baño. ¿Por qué no se ha hecho esto? Porque está pactado. ¿Está pactado entre quién? Entre la Moncloa, que es la sede central de la traición en España, desde que llegó Sánchez con permiso de Rajoy y desde luego bajo el plan de Zapatero, desde 20 años que ahí no entra nadie decente en el palacio de la Moncloa. Y estamos, desde ahí es donde se muñe todo esto. Porque claro, ¿cómo vas a detener al tipo que con siete votos te mantiene el culo roto? Digo, el gobierno de la nación tal. Claro, es que sería de muy poco inteligente para el mal. Si detenemos al que nos tiene que dar los siete votos cada dos por tres, pues nos lo va a retirar. Entonces, ¿qué hago? Que me voy a la calle o a prisión o a comerle los pucheros al padre, que parece ser que maneja bastante, ¿no? Que reparte bastante así entre los hijos. Que te reparte un cuarto de millón de pavos como yo le doy 20 euros a mis hijos para que se tomen una Coca-Cola. Entonces, claro, ¿cómo voy a permitir que se detenga a un tipo que lleva siete años fugado, que está en busca y captura de edad de siete años? Pues claro, sabíamos que no lo íbamos a detener. Vamos, fíjese si lo sabía Don Jesús, que está en mi línea de Twitter, ¿no? En X, ¿no? Que yo a media mañana, a las once y media, dije que no lo van a encontrar, que es mentira, que es todo humo de pajas para entretener al público que está ahí, a ver si lo detienen, a ver si lo detienen, que no lo van a detener. Porque deliberadamente han dejado que entre, que salga, que yo creo que además que este viene cada dos por tres, que se reúne con su familia, que los ve, que tal. Y no pasa nada, pero no de ahora, sino de hace tiempo. Ahora es noticia porque había que investir ahí ya sí o sí.